Levántate y enciende las turbinas de tu alma. Puedo decirte que yo conocí a Fayad en una visita que hizo a Guadalajara. Teníamos un grupo, un taller literario de una revista que se llamaba Barandal. Y lo invitamos a dar un recital poético cuando él llegó a México como consejero cultural. Y los muchachos que formábamos ese taller, pues éramos pretendidos poetas, incipientes, y él me tomó como su alumno. A partir de ahí inició una amistad que duró hasta que él muere. O sea, para mí, bueno, toda la vida. Fayad era una persona no tan fácil de acercarse, no era alguien al que se le pudiera acercar muy fácil, pero cuando lograbas tener un poco de acercamiento, de amistad, era para siempre. Él elegía a sus amistades, pero se entregaba completo. Era un maestro. Fayad Jamís nació en México. Él nació en un pueblecito que se llama Ojo Caliente, en el estado de Zacatecas. Hay unos poemas que le dedica a México, que habla de los dioses antiguos, que habla de las plazas en México, de la gran ciudad, que es la ciudad de México. Una ciudad difícil, pero que ama. Y no son muy conocidos aquí. Ya están publicados, pero no son muy conocidos esos poemas. Entonces quiero decir que sí, Fayad no dejó de ser mexicano y tuvo las dos patrias. Como quiso Martí también. Martí dijo que si no hubiera nacido cubano, sería mexicano. Y Fayad fue mexicano y cubano. Cubano y mexicano. 27 de octubre, aniversario 90 de su natalicio.